¿Qué haces, Alancito? ¿Cómo andás? Los lentes, ¿eh? ¿Te quedan lindos los lentes? ¿Usás lentes ahora? Sí, no. Y el tío Daniel también se va a ir a dormir porque el tío Daniel está viejo. Viejo, hijo de puta, y la concha de su madre se va a ir a dormir porque está viejo. ¡Qué viejo, hijo de puta, y la concha de su madre! Se va a dormir porque estoy viejo, ¿eh? Vos seguís en la computadora toda la noche, ¿eh? Sí, está bien, lo sé, gracias, sí, claro que sí. Y a mí no sabés él, la puta madre. ¡Qué hijo de puta! Gracias.